¿Por qué hacer voluntariado Scout? Porque haciendo voluntariado puedes cambiar vidas, conocer nuevas personas y aprender nuevas habilidades. Comparte experiencias con nuestras más de 7.000 personas voluntarias. Siéntete útil y añade nuevos valores a tu currículum. Si tienes más de 21 años y estás buscando nuevos retos, crees que la educación es la herramienta más poderosa y quieres enseñar a la infancia y a la juventud qué son la solidaridad y el respeto por las demás y por la naturaleza, haz voluntariado Scout.